¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Mira! ¡Por allá se ve un lobo! ¡Se ve muy grande y astuto! ¡Sí, Tofu! Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El Lobo y los Siete Cabritos. ¿El Lobo y los Siete Cabritos? ¡Vaya! Ese creo que no lo conozco. ¡Cuéntamelo, Kía! El Lobo y los Siete Cabritos Había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. ¡Vivían muy felices juntos! Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera. En la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa. Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. ¡Hijitos, me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos! Yo volveré en la noche. Pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero, mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar empezaron a jugar cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. ¡Hola, hijitos! ¡Abran la puerta! ¡Mamá ya está de vuelta! Al oír la voz el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. ¡No! ¡No es nuestra mamá! ¡Ella no tiene una voz tan fuerte! Entonces, mirando hacia la puerta el pequeño gritó diciendo ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero, niños esto no se debe hacer nunca nunca porque hace que el estómago duela mucho ¡Mucho! Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Galletas, pan y refrescos! ¡Oh! ¡Esa sí suena como mamá! ¡Ahora sí abriremos la puerta! ¡Pero mira hacia abajo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras! ¡Ese seguro que es el lobo! ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras sino lindas patas blancas! Al oír esto el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca. Ahora era blanco de pies a cabeza. Corrió de nuevo a la casa tocó la puerta y dijo ¡Niños! ¡Mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! ¡Esa suena como nuestra mamá! ¡Y sus patas son muy blancas! ¡Ahora sí deberíamos abrir! Sin saber el gran peligro que corrían todos fueron a la puerta y la abrieron para encontrar allí a aquel personaje ¡El gran lobo malo! Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina. ¡Hola niños! ¡Esta noche me daré un gran banquete! Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas. Uno se metió en la tetera el otro en el horno. Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla. El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj. El lobo sin misericordia alguna empezó a sacarlos de sus escondites. Uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó. ¡Ah! ¡Aquí va el primero de ellos! ¡Oh! El segundo está debajo de la cama y ya está. Rápidamente se comía a todos los cabritos menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj. Con la panza llena soltó un eructo y se fue. Cuando la madre volvió quedó impactada al ver la puerta abierta e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad. toda la casa estaba a patas arriba. La vajilla estaba rota las cortinas rasgadas la silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar. ella los llamó pequeños oh pequeños ¿dónde están? En ese mismo momento el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando oh madre el lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú se comió a todos mis hermanos y hermanas ¿ahora qué haremos? no te preocupes vayamos a buscarlo entonces salieron a buscar al lobo su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban la mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras hilo y una aguja y él fue a buscarlos la mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo el lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche en la mañana cuando se despertó tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo pero cuando se agachó para beber el agua no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo mientras tanto los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices mami mami el lobo ha muerto ahora podemos jugar libres y sin ningún temor y vivieron muy felices para siempre ah ese era un lobo muy astuto pero tofu si eres malo con otros te pasan cosas malas a ti siempre recuerda eso si kia me ayudarás a hacer mis deberes kia tofu ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta los haré después de este programa kia pero por favor ayúdame así puedo terminar pronto has estado mirando la televisión todo el día deberías levantarte y hacer tus deberes primero me ha dolido la mano desde esta mañana estoy descansando un poco también querida hermana traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación excusas y más excusas debería saber bien sus prioridades de mi habitación ¡Gracias! ¡Oh, no! ¿Dónde está mi libro? ¡No lo encuentro aquí! ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría mi maestra en la escuela? Debería ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. ¡Gracias! Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso En una tierra lejana, vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente, negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey! ¡Déjame cargar estos sacos! Y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día. Pero no. Debo cargar estos sacos de sal y moverme. ¡Vamos, caballo! ¡Empieza a caminar! ¡Cruza ese puente! Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. El caballo estaba cruzando el río. Cuando estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Guau! ¡Parece ser una buena idea! Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba. Y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal. Y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él. Y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Vamos! 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 El comerciante estaba muy confundido. Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días. Y así los sacos se ponían más livianos. Y así los sacos se ponían más livianos. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón Y los ató a la espalda del caballo Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh! ¡Me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón Se empaparon con el agua y estaban más pesados El caballo se sumergía una y otra vez en el agua Pensando en disolver la sal de alguna manera Pero todo fue en vano Buscó la manera de salir del agua Y cruzó el puente Se sentó en el suelo Jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados El comerciante se reía de él y le dijo Caballo, yo soy tu dueño Este es tu trabajo Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano Pero, hey, veo que está perfectamente bien Quizá olvidaste el dolor que tenías ¿Qué? Nunca tuve ningún dolor Solo quería estar sentado viendo el programa Hoy fui yo el caballo perezoso Lo siento Kia Lo siento Kia Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana Toma, aquí están tus libros Yo también fui el comerciante hoy Solo quería que aprendieras una lección Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes Oh, gracias Kia Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido No quiero ser nada perezoso Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más Te lo prometo Kia Kia, ¿no ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche Porque ella y papá regresarán a casa muy tarde Oh, no Lo siento Kia Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta Está bien Tofu A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos Como lo hizo la sirenita ¿La sirenita? ¿Es una historia? Cuéntamela Kia, por favor La sirenita Hace mucho tiempo Había un reino del mar en el fondo del océano El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas Todas ellas eran muy hermosas Pero la más joven de ellas era la más bella de todas Tenía un rostro gentil Grandes ojos redondos Y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo Cuando la sirenita cumplió sus 15 años de edad Su abuela la llamó a su habitación Ven aquí querida Hoy estás cumpliendo 15 Y de ahora en adelante Puedes ir al mundo de arriba Solo recuerda La gente de arriba es muy diferente a nosotros No tienen una hermosa cola de pez como nosotros En su lugar tienen dos piernas Gracias abuelita He esperado por este día mucho tiempo Cuando regrese Te contaré sobre todo lo que ve allá arriba Esa noche la sirenita subió a la superficie del agua Mirar a las estrellas Y sentir la brisa fresca tocar su cara La dejó sin aliento Estaba acostumbrándose a esa sensación Cuando vio un gran barco cruzar frente a ella A bordo había muchos hombres Y estaban celebrando el cumpleaños De un joven príncipe que estaba cumpliendo 16 La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe No podía apartar su mirada de él Mientras el barco navegaba frente a ella Estaba tan distraída con él Que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo Y el mar comenzó a enfurecerse El barco pudo avanzar solo un poco más Cuando la tormenta se alzó Los marineros trataron de ponerlo a salvo Pero muchos hombres, incluido el príncipe Cayeron al mar La sirenita se acercó hacia él Y lo salvó de ahogarse Lo llevó a tierra firme No te preocupes Estás a salvo Abre tus ojos Pero el príncipe estaba inconsciente La sirenita decidió buscar ayuda Como no consiguió ayuda Volvió al lugar donde estaba el príncipe Ella lo vio rodeado de muchas personas Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado Mientras otros trataban de despertarlo El príncipe abrió sus ojos Y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora Tú salvaste mi vida Gracias El príncipe no sabía nada sobre la sirenita Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida Esto rompió el corazón de la sirenita Ella volvió a la casa de su padre Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado Olvídalo, niña Los humanos y nosotros somos muy diferentes Para estar con él Tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo Incluso más que a sus propios padres ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre Quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe Sí, hay una manera Puedo enviarte la tierra sobre el mar Perderás tu cola de pez y tendrás piernas Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres Podrás estar con él para siempre De no ser así morirás y te convertirás en espuma del mar Pero a cambio tú deberás darme tu voz Pero sin mi voz ¿Cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás Ahora ve En un instante La sirenita se encontró en la tierra Su cola de pez se convirtió en piernas Esto le causó dolor Pero no podía ni siquiera gritar Porque la bruja le había arrebatado su voz De algún modo la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe Había una gran celebración allí dentro Pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita Porque no sabían quién era ella Y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso Así que no le permitieron entrar En algún lugar del castillo comenzó a sonar música Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile La sirenita comenzó a bailar Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración Oh, es una bailarina Déjame llevarla a la corte Cuando la sirenita llegó a la corte real Ella vio que la celebración era por la boda del príncipe La sirenita tenía el corazón roto Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe Sería bailar y llamar su atención hacia ella Y así ella bailó una hermosa danza para la familia real Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella Hola, joven chica Te he visto en mis sueños ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona Que lo había rescatado del mar Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder Perdóname, creo que estoy confundido entre tú y alguien más Pero, por favor, acompáñanos El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie La princesa fue especialmente amable con ella Y se hizo cargo de ella Sé que tú salvaste al príncipe aquel día Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida Por favor, quédate con nosotros La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro Y estaban muy felices juntos Ella decidió no seguir más al príncipe Él pertenecía a otra mujer A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir Ella felizmente asistió a la boda Y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día Se acercaba la noche El segundo atardecer estaba por ocurrir Las sirenitas sabía que moriría Y se convertiría en espuma del mar Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa Escuchó algunas voces detrás de ella Se dio la vuelta para mirar Sus hermanas estaban allí en el agua Pero todas tenían el cabello muy corto ahora En lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja A cambio de nuestro cabello ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón Antes de la puesta del sol ¡Te salvarás! Dándole el cuchillo a la hermana menor Todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo La sirenita se quedó allí Sosteniendo el cuchillo contra su corazón Miró a los recién casados una vez más Sabía lo que tenía que hacer Cuando el sol se puso Lanzó el cuchillo al mar Adiós mi amor Y así Para la felicidad de su amado príncipe La sirenita sacrificó su propia vida Y se unió al mar como espuma Kia Esa es una hermosa historia Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito También te quiero, mi querida hermana Kia Buenas noches, Kia Buenas noches, Tofu Era así una vez Una solitaria pareja Que lo que más deseaba Era tener un hijo Bebían en una pequeña casita solitos En la parte trasera de la casa Había una pequeña ventana Desde la que se podía ver un espléndido jardín Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas Nadie se atrevía a entrar al jardín Porque pertenecía a una bruja llamada Damangote Un día la mujer vio una planta llamada verdezuela Que es utilizada para hacer ensaladas Querido esposo Tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta Oh, pero pertenece a la bruja malvada Oh, por favor, haz algo Realmente quiero comer esas verdezuelas Ok, querida Trataré de buscarlas para ti A la medianoche El esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja Y comenzó a tomar algunas verdezuelas El hombre tomó las verdezuelas Y su esposa hizo la ensalada y la comieron Pero esa misma noche Llamaron a la puerta Y el hombre supo que algo no iba bien ¿Cómo te atreves, humano? Venir a mi jardín y tomar mis verdezuelas como un ladrón Pagarás por esto Oh, por favor, perdóname Mi esposa vio tus verdezuelas desde la ventana Y ella las deseaba tanto Que no pude decirle que no Oh, si esa es la verdad Entonces te dejaré tener tantas verdezuelas Como tu esposa quiera Pero solo con una condición ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo Que tu esposa va a traer a este mundo El hombre asustado Aceptó la condición A medida que el tiempo pasó La pareja dio a luz a una hermosa niña Pero esa misma noche La bruja vino a su casa Y se llevó a la niña Dejando a los pobres padres Con una profunda tristeza ¡Eres una niña muy, muy hermosa! Te voy a llamar Rapunzel La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras Solo con una pequeña ventana Solo con una pequeña ventana El tiempo pasó Y Rapunzel creció Convirtiéndose en una hermosa joven Con largos y dorados cabellos Pero su belleza Era en vano Porque la cruel bruja Nunca le permitiría ir A ningún lugar La pobre Rapunzel Solo se paraba en la ventana A cantar Canciones tristes Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel Solía pedirle que dejara caer su cabello Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello para mí Un día Cuando Rapunzel estaba en la ventana Cantando canciones tristes Un apuesto príncipe Iba pasando por allí Se detuvo Y miró a un lado Y otro Para ver Desde dónde provenía Esa hermosa voz Oh, qué hermosa canción ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó Que la hermosa voz provenía Desde la torre Quería subir a la torre Y buscó la puerta Pero no pudo encontrar ninguna Volvió a casa consternado Pero el canto de Rapunzel Llegó tanto a su corazón Que comenzó a ir todos los días al bosque A escuchar las canciones de Rapunzel Un día Estaba parado detrás de un árbol Cuando vio que venía la bruja Y escuchó lo que le dijo Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello para mí Entonces Rapunzel dejó caer Su hermosa cabellera Y la bruja Escaló la torre Oh Esa es la manera De escalar la torre Yo haré lo mismo Al día siguiente Cuando comenzó a oscurecer Fue a la torre Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello para mí Inmediatamente El cabello cayó Y el príncipe escaló Oh ¿Quién eres tú? Oh, por Dios Tú eres la doncella más hermosa Que he visto en toda mi vida Te has robado mi corazón Serías mi esposa Y vivirías conmigo en mi castillo Oh, mi príncipe Desearía que fuera posible Pero la bruja No me deja salir de esta torre Y si se entera de que estás aquí Va a matarte No me importa Vendrás conmigo ahora Ven, vamos Oh, príncipe Estoy lista para irme contigo Pero no sé cómo bajar de aquí Si dejo caer mi cabello ¿Cómo podré bajar yo? Tienes razón Debes irte de aquí ya La bruja volverá pronto Sí No te preocupes Rapunzel Pensaré en alguna manera Y volveré mañana En el momento en que el príncipe Estaba bajando de la torre La bruja lo vio Oh Así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel Ambos pagarán por esto La bruja escaló la torre Luego de pedir a Rapunzel Que dejara caer su cabello Que dejara caer su cabello Oh, me traicionaste ¿Cómo te atreves a pensar Que puedes traicionarme? Pagarás por esto La bruja tomó unas enormes tijeras Y cortó su larga y hermosa cabellera La bruja dejó a Rapunzel Sola en el desierto Para que viviera en dolor y miseria Mientras tanto El príncipe volvió a la tarde siguiente A llevarse a Rapunzel 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 Deja caer tu cabello La bruja malvada Dejó caer la larga trenza Que había cortado del cabello de Rapunzel Y el príncipe escaló la torre Sin saber el peligro que le estaba esperando Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana La bruja malvada soltó la trenza Solo para ver al príncipe caer de la torre Hacia los espinosos arbustos Que estaban debajo El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos Porque las espinas lo dejaron completamente ciego La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe Y él divagó en los bosques alrededor del mundo Sin poder ver nada Y sobrevivió en mínimas condiciones Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria Durante dos años Finalmente Llegó hasta el desierto Donde la bruja había dejado a Rapunzel De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada Y comenzó a gritar de emoción ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz Y cuando se acercó Rapunzel dijo Oh príncipe Finalmente me encontraste Te extrañé tanto Estoy tan feliz de verte Que no puedo parar de llorar Dos de sus lágrimas Cayeron en los ojos de él Y se aclararon de nuevo Y pudo ver con ellos como antes Puedo ver de nuevo Oh mi dulce Rapunzel Pero que nos han hecho Volvamos a mi reino La llevó a su reino Un año después Rapunzel dio a luz Una hermosa y preciosa pequeña niña Que se parecía mucho a ella Y vivieron felices para siempre Levántate Tofu O llegarás tarde a la escuela Levántate Tofu Oh ¿Kia? ¿Tú? ¿Qué pasó? Eso Eso fue Lo sé, lo sé, lo sé Era yo en tus sueños Ahora levántate y prepárate Gata afortunada Si los chicos no hubiesen llegado Ella habría perdido la pelea Debió simplemente haberse alejado En lugar de pelear con ese perro tan grande Estaba destinada a perder contra un perro Eso no lo creo, Tofu Los perros son más fuertes que los gatos, Kia Puede ser Pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia Puedes ganar contra cualquiera El libro de la selva En el corazón de una selva espesa Vivía un pequeño niño llamado Mogli Él no pertenecía a la selva Porque era un niño humano Aún así, creció con una familia de lobos Su madre, Raksha Lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros Ten cuidado, Mogli O te caerás de ese risco No, ma No pasará Nos vemos luego Y así, Mogli Se fue a la selva A encontrarse con su amigo y maestro Bagheera Cuando Mogli era un pequeño niño De no más de un año de edad Fue encontrado Y salvado del incendio del bosque Por Bagheera Por supuesto Nadie sabía quién era Mogli Pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres En las afueras de la selva Bagheera le entregó a Mogli a los lobos Para que pudiera tener una familia en la cual crecer Desde entonces Mogli ha aprendido a comportarse en la selva Con su familia Y sus amigos Bagheera y Balú Él corre como ellos Caza como ellos Trepa los árboles como ellos Y también habla como ellos Hola Bagheera ¿Qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy Hoy Balú tiene algo planificado para ti Vamos a pescar en el río Hola Balú Buscaré un palo para hacer una caña para pescar No necesitas una caña de pescar Pero así sería más fácil No puedes hacerlo de esa manera Mogli Así no es aquí Entonces ¿Cómo es que sé hacer una caña de pescar Balú? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre Bagheera y Balú No tenían respuesta a las preguntas de Mogli El incendio del bosque comenzó Y destruyó la aldea de hombres Y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo Bagheera trató muchas veces De encontrar a alguien para regresar al niño Pero nadie estaba allí Cuando la aldea se estableció de nuevo Los hombres pusieron alambres de púas Y pusieron trampas para alejar a los animales Aunque los animales no podían entender por qué Todas las criaturas de la selva Habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos Nunca quisieron hacerles daño En cualquier caso Las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera Retornar al niño al mundo de los humanos Ok, lo haremos sin la caña de pescar ¡Vamos! Los tres se fueron a la orilla del río Donde Balú le mostró a Mogli Cómo atrapar un pez sin una caña Balú metió su cabeza en el agua Y al sacarla tenía un pez en su boca Mogli lo intentó muchas veces Antes de lograrlo con éxito El día pasó durante la lección Y decidieron volver a la manada de lobos Estaban por llegar a casa Cuando Bagheera alertó a los otros dos Había alguien entre los arbustos Que estaban a su derecha De inmediato Los otros vieron un par de feroces ojos Con una cicatriz sobre el ojo izquierdo Saliendo de los arbustos Luego La figura completa dio un paso adelante Corre Mogli Corre Corre Inmediatamente Balú y Mogli Se fueron a casa Dejando a Bagheera Dejando a Bagheera Pelear con el gran tigre villano Shirkhan Bagheera y Shirkhan Saltaron de inmediato Uno contra el otro Shirkhan no esperaba Que Bagheera fuera tan fuerte Y le sorprendió Cuando Bagheera logró lanzarlo Contra un árbol grande Los ancianos de la manada de lobos Llegaron Shirkhan sabía que estaba herido Y que era minoría Quizá lo hayan salvado hoy Pero el humano me pertenece Voy a volver por él Shirkhan ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu territorio Ningún territorio puede alejarme Y la próxima vez que venga No permitiré que se interpongan en mi camino La selva sabía que las amenazas de Shirkhan No debían tomarse a la ligera Y de pronto aumentó la preocupación de la manada Por la estadía de Mowgli Y por el futuro de ellos Puedo defenderme yo solo No permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos Sé un modo de ponerle fin a esto Mowgli reunió a Bagheera y Balú Yo sé cómo llegué a la selva He visto los ojos de Shirkhan Solo una vez antes en mi vida Él atacó nuestra aldea Cuando yo estaba pequeño Para asustarlo Los adultos usaron fuego Pero él me tomó y escapó Y toda la aldea se incendió Cuando mi padre lo siguió para salvarme Él mató a mi padre Es por eso que los aldeanos Pusieron trampas y cercas ahora Sí Pero ahora detendremos a Shirkhan para siempre Sabemos dónde duerme durante el día Al pie de la pequeña montaña Que está al otro lado del río Los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña Si logramos asustarlos para que corran montaña abajo Shirkhan no tendrá salida Ese es un buen plan Mowgli El trío aseguró a los otros Que habían encontrado una salida a sus problemas Y que para la noche siguiente Todo estaría bien Temprano a la mañana siguiente Los tres se fueron a la montaña La rodearon Y la escalaron desde el otro lado Y así nadie los podía ver venir Una vez en la cima Podían ver a los toros comiendo las hierbas ¡Ah! Los tres saltaron hacia los toros tranquilos Y se acercaron gritando tan fuerte Que los toros se asustaron Y comenzaron a bajar por la colina Para escapar de ellos El plan estaba funcionando Toda la ladera de la montaña tembló Y rugió ante la estampida de los toros Esto despertó a Shirkhan Él vio a los toros dirigirse hacia él Había decenas de ellos Asustado Comenzó a correr lejos de ellos Está tratando de escapar No lo dejaré ir Mowgli se fue hacia las lianas Y se balanceó entre las ramas De un árbol a otro Por otro lado Shirkhan no podía adelantar a los toros Sus cuernos afilados sobresalían Y lo empujaron tropezando sus patas Cualquiera habría muerto Pero Shirkhan no era un tigre cualquiera Era malo Y el engaño era su naturaleza Se aferró a los cuernos de un toro Y tiró de ellos Agitado El toro lo lanzó hacia un lado Sobre el borde de la meseta Shirkhan colgaba del borde de la meseta Y comenzó a trepar Casi lo lograba Cuando una pequeña rama de árbol Lo golpeó en la cara Perdió el control Y cayó hacia su muerte Era Mowgli Había llegado al lugar Y encontró un pequeño árbol arrancado Por la estampida de toros Con su agilidad mental Lanzó a Shirkhan a su fin Se salvó a sí mismo Y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano Bagheera, Baloo y Mowgli Regresaron con la manada Donde todos se recosijaron Al escuchar lo que había pasado Ahora lo ves Tofu Para ganar No siempre tienes que ser el más fuerte Si tienes el coraje Y piensas con inteligencia Puedes ganar contra cualquiera Sí, Kia Ahora entiendo lo que dices ¿Nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora? Sí, vamos ¿Qué pasó Tofu? ¿Por qué estás tan triste? Kia, estoy triste porque perdí mi bicicleta la semana pasada Mis amigos disfrutan sus paseos en bicicleta Pero yo no puedo Deseo que pierdan sus bicicletas también ¿Tofu? No sabía que eras tan malo Suenas muy egoísta Debes dejar eso ahora mismo Kia Kia, lo siento Pero estaba muy triste No tengo una Pero mis amigos sí Me siento excluido Está bien Tofu Puedo entender que estés triste Pero desear del mal a los demás no está bien Debemos siempre querer lo mejor para otros Ven, te contaré una historia sobre un zorro Que se convirtió en el hazmerreír entre sus amigos Solo porque era muy egoísta El zorro sin cola Un día Un zorro estaba caminando en el bosque De pronto Escuchó un gran chasquido Y su reacción inmediata Fue saltar Pero algo terrible le había pasado al pobrecito Vio que su cola estaba atascada en una trampa Y esto le produjo un muy fuerte dolor ¡Oh! ¡Ah! Esto duele mucho ¡Oh! Mi cola está atascada en una trampa ¿Qué haré ahora? Después de luchar por un rato con su cola y la trampa Hizo un último intento Y al hacerlo Se escuchó otro fuerte sonido Las lágrimas salían de sus ojos El zorro se lamentó ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¡Perdí mi hermosa cola peluda! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Me convertiré en el hazmerreír de la manada ahora! ¡Esto es tan vergonzoso! Y caminó hacia lo más profundo del bosque Cabizbajo Lamentándose Cuando de pronto una idea llegó a su mente Decidió llamar a todos sus amigos a una reunión Amigos, los he reunido hoy aquí por una razón Mientras caminaba por el bosque Estuve pensando Tenemos ojos, nariz, orejas, dientes, patas Todo por una razón ¿Pero por qué necesitamos una cola? Es algo inútil Y siempre nos molesta por una razón o por otra Se interpone cuando nos sentamos O cuando la dejamos afuera Alguien puede tropezarse Así que luego de pensarlo bien Corté mi cola Y quiero que hagan lo mismo Se siente genial no tener esa cosa inútil La manada de zorros miró al zorro con asombro Por lo que estaba diciendo Era verdad Pero nadie había pensado realmente en no tener cola Seguramente era muy doloroso hacer eso Mientras tanto Un joven y ágil zorro Saltó a un lugar alto Y se dirigió a la manada ¿Estás diciendo eso porque tú ya no tienes una hermosa y peluda cola? Aquí solo estás hablando sobre tu interés propio Para no sentirte avergonzado y sentirte excluido de la manada Y el resto de la manada se alejó de él Riéndose y comentando lo egoísta y malo que era el zorro Para no sentirse avergonzado Él quería que todos se cortaran sus colas Guía, ahora lo entiendo No debo ser egoísta Ni desear el mal a los demás Ven, te compraré un helado tofu Estas galletas están riquísimas Las comeré para siempre Tofu ¿Has pensado qué pasaría si las galletas tuvieran vida? ¿Vida? Eso me recuerda a un cuento El hombre de jengibre Hace tiempo vivía una vieja pareja Un día, la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre Apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado Saltó veloz de la bandeja Y huyó corriendo por la ventana Y gritando ¡No me coman! Corrió tan rápido como pudo La pareja trató de perseguir al hombre de jengibre Pero era muy rápido para ellos Pronto, un cerdo hambriento Vio al hombre de jengibre y dijo ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! ¡A mí me gustaría comerte! Y se sumó a la persecución El hombre de jengibre era muy rápido Y dijo ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Soy el hombre de jengibre Un poco más adelante Una vaca hambrienta lo vio Y dijo ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y también se sumó a la carrera ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Luego apareció un caballo Y el caballo se sumó a la persecución Finalmente El hombre de jengibre llegó al río Y se detuvo Porque el agua dañaría su masa Llegó un astuto zorro Y quería comérselo Pero fingió ser amable Y se ofreció A ayudar al hombre de jengibre Le pidió al hombre de jengibre Que subiera su cabeza Para que así Pudiera ayudarlo a cruzar el río El hombre de jengibre Le temía tanto al agua Que aceptó Apenas llegaron Al otro lado del río El zorro Lanzó al aire Al hombre de jengibre Abrió su gran boca Y se lo comió Ese Fue el fin Del hombre de jengibre No quiero que mis galletas Estén vivas Y se las coma el zorro Disfruta tus galletas Tofu Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hub Suscríbete aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!